En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, atletas de Nicaragua en conjunto con Kaiser University impulsan la carrera Caminata 5K juntos por la causa. Kaiser University siempre ha estado comprometido con la labor social. Apoyamos diferentes organizaciones y esta caminata no ha sido la excepción. Y creemos que la lucha contra el cáncer de mama es algo que padecen muchísimas mujeres. Entonces, crear conciencia, no solamente apoyar con el medicamento, con estas organizaciones que se recolectan fondos, sino también con la prevención. Hacer este tipo de carreras, este tipo de caminatas, hace que las personas tomen conciencia y se puedan hacer sus chequeos regulares, personales. Entonces, sí, creemos que esto le da como el poder, como una plataforma para que muchas personas se sientan identificadas, ¿verdad? Y puedan realizar, sí, sus chequeos. Gloria Mejía, de 69 años, es una de las pacientes que mediante la detección temprana ha logrado tratarse la enfermedad. Y esto me ha dado una lección grande en la vida. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Y me ocupé de todas las diligencias que los médicos iban diciendo, me dio la gran lección de mi vida. El amor de la familia es importantísimo. El estado mental, el estado emocional, la actitud frente a la adversidad de la vida nos ayuda a salir adelante, porque todo se puede. Con el fin de apoyar la labor social que realiza la Asociación Visión Humana de Nicaragua, quienes apoyan a mujeres con cáncer de mamas de las zonas rurales del país. Bueno, invitarlos de verdad de que participen en esta carrera caminata juntos por una causa para ayudar a las mujeres que están batallando con el cáncer de mama en las zonas rurales, donde tienen poco acceso a la salud, a poder acceder a estos tratamientos tan costosos. El año pasado fueron beneficiadas creo que un poquito más de 25 mujeres y este año se quiere llegar a más, tal vez duplicar la cantidad de mujeres que puedan tener este acceso. La carrera caminata va a ser en San Marcos, va a salir de Kaiser University, ahí es la salida y la meta, el punto de salida y de regreso. Y va a ser una carrera caminata familiar, pueden ir con sus hijos, con sus parejas, con sus amigos, realmente es para que vayamos a pasar súper alegres, siempre con el sentido de ayuda y no perder la razón por la que estamos haciendo esto. Los puntos de venta en San Marcos, va a estar en Ginotepe, en Sorbete Herrera y en San Marcos, en librería San Marcos y aquí en Managua en Crepe Lovers y todo ticket ni para las personas que lo quieran comprar en línea. El precio de la inscripción son 300 Córdobas y trae un kit súper cool lleno de un montón de cosas de los patrocinadores, de productos de los patrocinadores, así que vale full la pena que lo compren y si no pueden asistir y de pronto quieren donarlo, pueden hacerlo y se lo regalan a alguien más también. Para Noticias 12, Nora González.